Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Blasfemos, si Muy bien, vamos a ver que es lo que sucede, la última vez derrotamos a un sopenco estando aquí Y tenía toda la cara meada, muy bien, ahora, vimos a esta calavera, habló con nosotros Ahora la ignoramos y escapamos, vamos a ver que más cosas hay por aquí, que es esto Más pipí, más pipí, de dal de oro, blu blu blu, no se que me dio eso, pero Ah, creo que más vida, no estoy seguro, oh no, no, eres tú y te hablas mucho Habéis realizado la primera humillación de penitencia, se os permitió presenciar el rostro de la confunción Os quedan dos santos rostros a los que he postrado Bueno, aquí en detalle Ok, aquí el detalle es que nos habían dado algo que nos podíamos poner, pero no recuerdo que era Vamos a ver que es lo que descubrimos acá ¿Por qué habría de querer venir aquí abajo? Esa es mi pregunta Ah, para no llegar ahí Bueno Pero, ¿qué hay acá? Así que es esto La virtud de mea culpa ha ascendido Ok Es hora de gastar cosas Ah, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil Entonces Estas dos son las más chidas Aparentemente Técnica sagrada que permite al portador de mea culpa Usar el corte de la hoja para bendecir su propia sangre Y convertirla en un arma arrojadiza Consume fervor Penitente Realiza un cuarto ataque De la finalización del combo Voy a comprar las dos De todos modos No, no, no No me importa No, no, no No me importa Bueno Boom A ver esta también Boom También me alcanza más Concentra el poder de mea culpa en la hoja Permitiendo a penitente Liberar modo Su potencial Todo su potencial En un único Pero increíblemente En el gasto del ataque Sí, dame A ver ¿Qué más hay acá? Me alcanza todo Hombre Me alcanza todo Dámelo 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 Ok Uaf Uuuh Uaf Nice Y los tres Uuuh 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 Ok, ok Y el otro es Uuuh Es como Kirby Muy bien Estoy listo para matar Ah, ya lo maté Aquí Ok Bueno Ok Uuuh 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 Quiero usar ese ataque Para todo Uuuh ¿Vieron eso? Uuuh Solo tengo que aprender A medir ese ataque El Campo Santo de la Shcumbre ¿Dónde está el sujeto ese de la otra vez? Ah, miren esto Uuuh Uuuh Tengo este ataque supremo Uuuh 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 ¿Vieron eso? Habilidad Uuuh 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 No me gustaría morir en este lugar Varios caminos Los cuales puedo tomar Uuuh Vamos por acá Vamos a ver qué encontramos Varios caminos ¿Qué? Uuuh Ya tenemos uno más, nos da una pócima más, lo cual es muy bueno, muy bueno. Ahora sí podemos seguir, ¡no, no! ¡Olvidé los botones! Estamos en graves pinceles. Ok, no pasa nada porque tenemos... ¡Ah! Iba a ponerme una de esas cosas, pero olvidé qué botón era. Ok. Vamos a ver. Ok, ya recordé. Vamos a ver. Vayamos de regreso, pues. ¡Wow! No problemo. Ok. No sé de qué sirve destruir esos, pero me gusta hacerlo. No, no. No. Todos me están golpeando. ¡Rápido, rápido! ¡Ah! ¡Ponte otro! ¡Ay! ¿Por qué hice eso? No lo sé. Ok. 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 Muy bien. ¡Wow! Tu me mataste la otra vez. Pagarás por eso. No. Estamos listos, eh Muy bien Ok, para allá abajo Bajar la montaña es todavía más difícil Ok, ok ¿Qué hay aquí? Si me caigo, me muero No, 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 me muero Corre, corre, corre Ok, ok Ok Uy, yo conozco este lugar Uy, vamos a poder guardar aquí Sí, señor ¿Por qué hicimos esto? No tengo la menor idea Pero aquí estamos Ok Ah, ya sé cómo sale No pasa nada Porque había grabado ahí Entonces, sí Muy bien Sé exactamente lo que estoy haciendo Era parte de mi plan Ultra maestro Ok No pasa nada Mira, ya estamos bien recuperados Muy padre Muy bonito Y ahora hacemos esto No Hacemos esto Pensaron que era un estúpido, eh Pensaron Ok ¿Qué hay acá? Uy Ah, ya había venido con él, ¿no? ¿Qué decía? Estáis libre de culpa Muy bien Estoy sin culpa Muy bien Ok Entonces vamos para arriba O para abajo Vamos para abajo aparentemente ¿Qué es lo que estoy haciendo? No tengo No tengo la menor idea Pero aquí estamos Entonces Creo que había ciertas cosas Que habíamos dejado atrás ¿No tenemos cosas para ellos? Ah, sí Entra acá Muy bien Mi misericordia O sea Paño del lino Muy bien A ver qué más cosas hay ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Esto no estaba antes Aquí ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando aquí? esta fecha de mi y me dejó cruzar al otro lado de este sueño falsa. Muy bien, tengo un pañolino. Me lo acaban de dar. Vean la ropa de limón que soa el sueño de fevers, de pensamientos, de sueños. Una herramienta que obtiene confesiones secretas y prohibidas, y confesiones, incluso de aquellos que ya han departado al otro lado del sueño. En el nombre de los altos wills, me bendito a esta reliquia. Vean sobre ella, porque ahora es pura y sagrada. Muy bien. Sudario de los pecados soñados. Equípate con reliquias para alterar tu percepción del mundo. Cada reliquia tiene efectos únicos y puedes equipar hasta tres al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Hasta tres! ¡Muy bien! Debra con esto. Vámonos de aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso fue extraño, pero aquí estamos de vuelta. ¡Muy bien! Vamos a ver qué más hay para atrás. Qué más cosas he dejado atrás que simplemente no recuerdo. No. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uhhh! ¿Vieron eso? ¡Poder! ¡Oh! ¿Cómo se pone que iba a esquivar eso? ¿No? van a salir por siempre no, pregunto ok 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 miren una pelota perfecto ok y eso de que sirve desde esto los que salen justamente donde estoy parado de que no hay forma de esquivar a los malditos de forma de llegar ahí verdad uy miren hay una de esas yo lo quiero uy rayo voy a llegar hasta allá no esto no eso si uy que malditos estos tienen que ser cosas esto que está brillando es algo pero que puede ser los hombres mojón vamos a destruir a los hombres mojón malditos hombres mojón los odio a todos muy bien pues aparentemente no hay nada pudiera haber cosas más atrás pero ya no me interesa vamonos de aquí muy bien pero tengo que lanzamiento de sangre bendecida no sirve ¿Qué vemos? Si no, fuck that Muy bien ¿Qué de acá? Estoy descubriendo todos los recovecos de este lugar Estoy viendo que golpeando cosas se abren cosas, entonces trato de golpear todo todo lo que se ve raro Interesante ¿Qué es eso? ¿Tratando de decirme algo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algo de lo que no esté enterado? Muy extraño Muy extraño Sigamos ¿Pero qué hay acá? Mira una rata ¡Qué bonita! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Guau! Mira que nos podemos aventurar es más como... No sé, no... ¡Guau! ¡Gitzio! Sí ¿Qué lugar es este? Ah, es la cara de alguien pensé que era un precipicio Uy, pensé que... Se está agarrando el pezón su cara, pezón Ok Mira Mírala Te imaginas tener un pecado tan horrible que te ponen la cara a un viejito en la teta Mira Según... Porque luego si ese viejito decide llorar es como si estuviera lactando así Ah, lágrimas Ok 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 Tengo el azogue Tengo el azogue Sí, 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 ya, 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 ya No tengo el azogue entonces, ¿no? Están ustedes cien por ciento seguros de que no tengo nada llamado azogue Nunca había utilizado esa palabra en mi vida, pero bueno No Todos los días podemos hacer cosas nuevas Hoy dije la palabra azogue Ustedes pueden hacer lo mismo Les apuesto a que nunca le han dicho antes Muy bien Muy bien Ah, tal vez en este lugar encuentren la azogue Oh, qué rayos es eso, un viejito No, dejan los pezones Ok Oh, qué raro es ese viejito Tantas cosas por descubrir Hola señor ¿Cómo está? ¿Bien? Si paso por aquí me quemó Si paso por aquí me quemó No me quemó Pensé que me iba a quemar Ahora Explota al final Oh, qué rayos Yo no sabía que atacaban Malditos perros Ok, esto es fútil Porque De todos modos mío era A grabar Porque este lugar es nuevo Entonces quiero tener un lugar Para guardar Cercano Y no tener que volver a hacer todo Desde el inicio Oh, aquí no habíamos podido entrar antes Ahora está abierto Uy, tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas por descubrir Ah Puedo positar todo Y así puedo ir ahí cuando sea Y si me matan No me quitan mi dinero Creo Ok Sí, ahí vamos ahorrando Es como un banco O algo así supongo Pues este lugar era secreto Entonces No estoy seguro si aquí sigue la historia Es algo extra, un bonus supongo Pero no sé qué tan importante es este lugar Creo que no, creo que todos hayan descubierto esto O sí Tal vez sí todos lo encontraron Y yo de casualidad lo encontré Un momento Ok Sigamos pues Ok ¿Qué es lo que hay aquí? Prepárate para morir No sé qué es lo que hay Ajá Cosas No sé qué es lo que hay Así que ahí está No sé qué es lo que hay No sé qué es lo que hay Es lo que hay Espera. Ahora sí. Patético, patético, maldita sea. Uh, un lugar de grabar. Wow. Perfecto. Muy bien, este parece el lugar perfecto para dejar este video, porque... Sí, se alargó un poco, porque fuimos a cosas del pasado, descubrimos nuevas cosas, fueron muchas cosas. No, no todo fue 100% acción, pero ¿qué tal la historia, eh? ¿Qué tal la historia? Muy buena, ¿no creen? Sí, así es. Así que, en este caso, vamos a dejar este video aquí. Y, um... Sí. Muchas gracias por ver, yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.